Shalom Rastafari, bienvenidos a nuestro canal en YouTube, LJ Society Español. Aquí nos encontramos en la página rastafarigroundation.com y nos dirigimos a la lista de las lecturas semanales buscando la lectura que corresponde al Shabbat, a este sábado agosto 28 al 29 del año 2015. La lectura es la número 49, si estoy correcto. Vemos aquí la lectura número 49, cuando salieras. En el etíope, bewet-aj, gizé, y en el hebreo, ki-t-e-tzey. Ahora, nomás una breve introducción. Encontramos que en la Constitución Revisada de 1955 del Imperio de Etiopía, el artículo número 6 corresponde o se encuentra en relación con algunos de los temas relacionados a este estudio Shabbat, titulado Cuando salieras, la lectura semanal Rastafari número 49. Ahora dice, entre los intitulados o entre los, entre, vamos a ver nuestra traducción, dice, entre las personas con derechos a la sucesión será reconocido o se calcula también el hijo por nacer o el hijo no nacido que inmediatamente tomará su propio lugar en la línea de sucesión en el momento que él es nacido o que nace en el mundo. Artículo 6, entre las personas con derecho a la sucesión se calcula también el hijo por nacer que adoptará de inmediato su propio lugar en la línea de sucesión en el momento que nace en el mundo. La Constitución Revisada de 1955 del Imperio de Etiopía Y le recordamos, es en relación a la lectura semanal Rastafari número 49, titulada Cuando salieras. Y para finalizar, le recomendamos a todos visitar nuestra página rastafaragroundation.com La Sociedad de León de la Trío de Yuda, de su Majestad Imperial, el Amado Ijjal Selassie. Shalom.